hola amigos muy buenas a todos un día más aquí en la lucha en la resistencia pues intentamos denunciar intentando opinar intentando analizar todos estos disparates que nos están ocurriendo como siempre agradecer a toda esa gente que se ha suscrito al canal y animar a aquellos que no han hecho que se suscriban agradecer también a aquellos que comparten el vídeo con otras personas porque cuanto más hagamos esa labor de hormiguita que hacemos entre todos pues mucho mejor más resultados tendrá esta lucha la lucha que estamos solos no nos olvidemos no contemos no contamos prácticamente con nadie no sino con estos tres millones de españoles que han votado a box que han sido fieles más de tres millones y qué y que más que y más que nunca ahora nos necesitan no no necesitan aquellos que encabezan la lucha que hacía al cabo de santiago abascal y su equipo no no necesita y por eso la importancia de no de no perder las perspectivas de la cosa de las cosas de no perder la realidad sentido de la realidad no de ti yo después voy a contar una anécdota que me ocurrió mucha gente irá contra bien cosas te ocurre a ti pues sí porque recuento un lugar donde es como un parlamento que es un lugar público en la calle pero bueno en el muelle de mi pueblo donde nos reunimos gente donde nos coinciden más que reunir coincidimos gente y hablamos por muchos temas después si si me acuerdo se lo comentaré la anécdota el título del vídeo es dos tipos de personas y yo voy a dar paso a quien describe los dos tipos de personas que hay no no piensen ustedes que esta persona es algo raro no si no bueno yo les doy paso al vídeo enseguida comentamos lo que vemos no la casa es mía ya gracias hana gracias leire para algo está el gobierno claro vas cambiando de casa cuando me van pillando angie mientras tanto aquí acabo de llegar ahora mismo sabes lo que quiero decir ahora mismo o sea no literal ahora mismo quiero si hace poco yo te saco en dos minutos pena sacarme 13 a ver pero a sacarme dejar de criticar mucho me gustaría veros en la situación de ella y la de muchas familias a mí no punto trabajar que trabajen ustedes ya yo pero es que la gente porque pero vaya perreta con lo de trabajar vamos a ver señor españa está dividida en dos grupos de personas unos son los que trabajan y cotizan y los otros son los que cobran las ayudas me entiende entonces trabajen ustedes que están en el grupo de los que cotizan y dejen que yo cobre las ayudas que ustedes me pagan vieron a una persona convencida absolutamente la fuerte caradura fuerte tipa cómo puede llegar una persona no 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 la persona convencida de que la ocupación que que la que cobra la paguita es ya está en una parte en un tipo de persona y que hay otro tipo de personas que son los que curran que son los que trabajan que son los que le dan a ella que pueda subsistir y vivir no 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 lo dice a ver si a ver si yo me puedo explicar no no lo hice de una forma fingida no lo dice porque lo siente así y lo siente así porque la ley los ampara tú dices no es que esta tipa es una cara dura que no 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 esta tipa no es ninguna cara a ver si me entienden no claro que es una cara dura una cara dura no una geta que en un estado no fallido ésta estaría trabajando picando piedra no si no no comería pero en el estado que estamos en el gobierno que tenemos en el sistema que tenemos esto es natural porque es llegar a una sola conclusión a ver si yo ocupo una casa que no es mía y para sacar tienen que haber un pleito de dos o tres años y si tengo un menor de edad me quedo con la casa eternamente y mientras estoy ocupando la casa como estoy soy vulnerable porque no tengo dinero no tengo dinero porque no trabajo pero no tengo dinero y como soy vulnerable la el estado me protege dándome una paga oye llegas a la conclusión que hay dos tipos de personas yo que vivo de esa forma ocupando casa y cobrando paguita y los otros que se dedican a currar a trabajar así que no la manden a ella trabajar se dedica a currar y a trabajar para poder pagar a la jeta está todo esto pero es así pero no porque ella sea ella lo esté haciendo de forma irregular no la ley la ampara este sistema este estado fallido los amparan los amparo y por eso es con qué naturalidad y cómo se enfrentaba a la gente que le comentaba en el chat cómo se enfrentaba por cierto ésta para ésta tiene ingreso por eso por tener unas redes sociales y tendrá una cuenta una cuenta una cuenta que no será embargable porque es una persona vulnerable en el sistema que vivimos claro nosotros mismos este sistema y mientras pues nos ponemos finos y no para hablar de derechos humanos y en la valla que la valla no pienso ustedes como 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 nos pervertimos mentalmente no donde llega la perversión mental una valla que divide una frontera de un país y otro llegan los que quieren invadir un país por la fuerza votan una valla muere un grupo de ellos y los las organizaciones los chiringuitos los vividores los que los gandules como ésta pero que visten mejor y se bañan por ejemplo en vez de dos veces al año se bañan seis o siete veces al año y empiezan a alardear y empiezan a invocar los derechos humanos en la valla y tal pero derechos humanos pero tiene infligido derechos humanos quién fue el que se votó encima de la valla y murieron pues caemos en ese error y los y lo convertimos y lo oímos y nos naturalizamos nos naturalizamos nos normalizamos pues si habrá algo de derechos humanos otro ejemplo claro bukele presidente del salvador tipo un empresario religioso profundamente que todo lo hace y cuando hace invoca a dios siempre siempre con mucho dinero pero que ama su país cama al salvador llega se presenta unas elecciones con un programa electoral que lo salvador aunque no sea originaria del salvador las maras las mar son esos grupos sanguinarios de asesinos que no tienen ningún tipo de escrúpulos porque no tienen ningún concepto de lo que está bien y de lo que está mal porque han vivido y son creado y organizado y adoctrinado por la izquierda que es la que la que la que los sustenta ellos igual que al narcotráfico son entonces como no distinguen el bien del mal como no entonces cometen las barbaridades mayor del mundo y llega a buscar en su programa yo llevo al gobierno si llevo ser presidente acabo con todas las maras escúchenme acabo con todos los políticos corruptos acabo con toda la policía corrupta si lo hubiese y acabo con todos los miembros del ejército corrupto los voy a meter a prisión a trabajar no lo voy a meter a prisión a que se bañen en una piscina con climatizada y que tengan un televisor no 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 los voy a meter a prisión a trabajar y este hombre gana las elecciones han visto usted las imágenes por supuesto o sea yo no puedo poner esas imágenes en esta plataforma lo he intentado y son inmediatamente censuradas imágenes de un país soberano con unas leyes soberanas y con unas actitudes que llegan casi a la perfección a la perfección humana llega casi las cosas que está haciendo bukele en el salvador pero qué ocurre que de forma inmediata se dan cuenta de que este tipo desaparece mete a todas las maras en la cárcel mete a todos los políticos en la cárcel corruptos mete a todos los policías corruptos a todos los miembros se queda limpio de toda esa basura y empieza tiene pues los poderosos que están pagados por el narcotráfico los poderosos empiezan a presionar o sea los poderosos los que tienen el dinero que los que gobiernan este mundo el foro de zapaulo y toda esta gente no está la agenda 2030 empiezan a presionar y empieza a apretar por medio de la moneda pues se dedica y coge su país puede ir uno al salvador y comprar en cristo moneda y que han visto que ha sido su régimen ha sido un éxito un éxito donde los delincuentes asesinos criminales están en la cárcel y donde la gente trabajadora y honesta está en la calle sin miedo a nada porque sabe que el que la hace la paga que han hecho ahora están invocando los derechos humanos claro los derechos humanos a los miles a las miles y miles de personas que en el salvador mataban las maras no les reivindica nada a los derechos humanos de los derechos humanos de la humanidad ya los chiquitos a los chiquitos los que no dan pan al agua los como las del vídeo pero repito mejor vestido simplemente y amor con un bañito más derechos humanos para los que murieron en el salvador no hay derechos humanos nunca reivindicaron nada nada eso era imposible de controlar pues si se controla cuando hay una persona que es justa si se controla cuando hay un estado que es justo si se controla cuando no hay un estado fallido si se controla lo que era impensable era más bueno las imágenes que imagino que todos ustedes habrán visto las imágenes todos con sus pantaloncitos cortos blancos bien limpitos con las manitas atrás arrodillados cuando van a cualquier cosa para que no armes follones y a trabajar que fácil es que fácil sea a delincuentes no estamos hablando a gente que en la vida cometieron un error y como todo el mundo que tenemos miseria no 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 estamos hablando de las bandas organizadas terroristas y narcotraficantes de las maras estamos hablando estamos hablando de los políticos corruptos que cobraban de las maras estamos hablando de los policías corruptos estamos hablando de los miembros del ejército que eran corruptos todos altalegos y juntitos juntitos todos el puntito y controlada la cárcel más de seguridad que hay en el mundo y su una prisión gigante donde los tiene a los fulano ahí ha pasado algo no se acabó la historia porque porque no ven a un régimen débil a un régimen sumiso no qué diferencia no qué diferencia con el país donde vivimos no donde pervertimos inclusive las leyes que nos dimos a nosotros mismos donde hacemos fraude de ley ahora pueden tener grupo la ley dice para tener grupo qué significa para mamar perra para cobrar para vivir como reyes para comer langosta para tener lo que ustedes saben de mayor lujo o esa ese polvo blanco pues tengo grupo grupo porque me pagan mucho dinero por tener un grupo en una millonada pero un grupo y hay dos opciones una o tienes 15 miembros para tener un grupo parlamentario o coge y tiene más del 10 por ciento o 15 por ciento en los lugares donde te presentas o el 30 por ciento en resumidas cuentas que ni es que la republicana ni el partido de puigdemont tiene un grupo ni el pnv ni batasuna tienen grupo pero miren si hacen fraude de ley le prestan el partido socialista le presta a diputados a aquellos que han votado el partido socialista que sepa que el partido socialista ahora con su voto ustedes han votado a batasuna ustedes han votado a bildu ustedes han votado es que es republicana sí sí el que vive aquí al lado mi pueblo el que vive en aranjuez el que vive en cádiz sí sí cuando el otro partido socialista está votando a bildu le está votando porque ahora le prestan los diputados que son andaluces canarios o extremeños qué maravilla ahora un parlamentario canario votado por los canarios que para que tenga bildu tenga grupo parlamentario ahora se pasa al grupo a bildu prestado son se llama prestado no para hacer fraude ley y eso eso los partidos que han existido siempre lo han permitido y lo han tolerado y los que vinieron nuevos como ciudadanos y como podemos el único partido que ha puesto el grito en el cielo porque es una barbarie porque es una ilegalidad porque un fraude de ley se llama vos entienden porque vos es el objetivo de todos lo pueden entender cada día no nos aclaramos más de saber por qué vos es el objetivo de todos por estas cosas porque dice como vamos porque todos los demás han callado calar pepe maravilloso pepe le dio también ha prestado al pnv le ha prestado diputados a puyol le prestó diputados para que después le dieran votos a que el fraude lo han cometido todo esto es fraude de ley le pueden dar el nombre es fraude de ley el espíritu la ley ni la ley dice eso la ley el espíritu la ley que tiene que tener 15 o un porcentaje en los lugares que se presentan que se presenta si no tienes el porcentaje en los lugares que te presenta o no tienes 15 diputados no puede ser esa es la norma esa es el texto de la ley y ese es el espíritu la ley la ley no dice y en el caso que te falte uno o te falten nueve pues no no la ley no está sativa en lo que digo exclusivamente eso no les interesa a lo que han estado siempre robando y mamando de la política porque se tapan uno a otro uno a otro ahora le pide por ejemplo la amnistía que se la va a dar al puydemont porque si no no tiene los votos entonces le va a dar amnistía estarán ahora al paripe y harán lo que sea como ahora tendrás que coger y a darme un braxi a cataluña así que todas películas que harán no porque las harán las películas la amnistía pues mire no es la amnistía solamente a puydemont la amnistía que se pide se piden para todos aquellos grupos terroristas que se botaron a la calle y que agredieron brutalmente a la policía uno de ellos por ejemplo que está dentro de la amnistía es aquel que con un adoquín tuvo a un policía meses y meses en la usi meses y meses ese está dentro del paquete de amnistía son cuatro mil y pico los que están en el paquete de amnistía eso es que ellos llamaban cdr que le ponían nombres bonitos no ponían nombres y nosotros hablamos porque los cdr y danos a ser verdaderos simios no asesinos no sanguinarios que no disparamos porque no tenían armas si no hubieran disparado exactamente igual de hecho lo intentaron no intentaron lo bueno que la generalidad intentó comprar armas no pero no pasa nada porque al fin y al cabo oye mientras los tengamos tranquilos oye ahora no están mejor como dicen los socialistas no están mejor claro están mejor imaginan ustedes tener a un tipo todo el día al lado tuyo pidiéndote dinero porque si no te pega y se lo va y te vuelve a pedir después unos zapatos y se lo va y hoy está mejor es porque no molesta no 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 estoy pagando para estar un estado normal no es lo que hacen esto para han pagado toda la vida 50 años con dinero y ahora quieren pagar con lo que es el territorio que esté todos los españoles fastidia un catalán a un vasco me importa un nada vas con cada está mía como cataluña igual son mía aparte de mí igual que cuando viene un vasco aquí se siente canario claro porque es parte de tu territorio por ser español eres parte del territorio ayer salió la noticia y quedó como diluida ya ustedes aquí mataron a este hombre en ecuador a fernando villavicencio a este candidato que el periódico de cabecera de no lo voy a nombrar pero ya saben ustedes cuáles no el periódico de del partido socialista y de podemos no el periódico de cabecera de ellos no le daba mucha importancia porque es que no era el favorito era realmente en la cuenta estaba el segundo pero el país ni siquiera el país no le importamos dice que fíjense donde llega la miseria humana son maras como las maras maras son igual igual maras igual igual son los que estimulan al terrorismo lo que estimulan a la barbarie son estos son los autores intelectuales son los autores intelectuales de toda la miseria este uno de ellos el periódico oficial el de la mesanoche el periódico de la izquierda no ya no le puso importancia porque dice que era el cuarto favorito para ganar las elecciones entonces lo destacaba así era no no es un crimen brutal que acaba de matar una persona que acaba de matar un líder político de derecha si el problema de derecha social al panfleto a lo panfleto eso ya va ya no importa aunque lo hubiesen torturado era el cuarto no claro es que había que proteger a irene montero es que ustedes saben no ustedes saben que toda la policía del ecuador dicen que detrás de este atentado está correa el que fue presidente podemita de ecuador que lo trancaron robando y con tráfico y con narcotráfico y está condenado a nueve años de cárcel pero está ha huido pues éste fue el asesinado la víctima fernando bien licencio el que denunció y repito palabras textuales de la denuncia a irene montero por recibir 2,6 millones de euros de correa o sea porque le juntaron la pasta a podemos más de 2 millones y medio de euros entonces este hombre fernando bien licencio que es ecuatoriano decía porque se le dio más de 2 millones y medio a podemos a un partido que no está en el ecuador que porque correa está en el foro zapado porque podemos también el foro zapado porque son defensores de la agenda 2030 ese es el gran problema ese es el gran problema entonces quedó difuminado imagínense ustedes que el que recibe 2 millones y medio de euros más de 2 millones y medio de euros en vez de ser irene montero se llamará santiago abascal imagínense imagínense los informativos pero a las 3 de la madrugada atención sirena funcionando aquí no difuminada la noticia si la damos para que no digan a un periódico digital pero difuminada siento que una vez y nada más no y miren otro día hoy ayer ayer leí en el chat a un compañero del chat de nosotros que me decía que en méxico un mexicano que en méxico llamaban a los periodistas a los que yo llamo aquí comepinchos de tortillas en mi pueblo chayotero y me dice que teníamos que buscar para cuando hablemos de ellos algún algún nombre no meterle algún calificativo a esto no pues mira sabes lo que ocurre que a mí me encanta lo de chayotero o sea que yo cada vez que hablen de la basura del periodismo que tenemos en españa hablaré de los chayoteros porque no tienen otro calificativo mejor que éste no hay ninguno estoy segurísimo y por cierto y terminó otro día le cuento la anécdota no se va a contar ahora esta mañana mi mujer y yo pues vamos con la guagua y vámonos a ver unos churros un pueblo que está muy cercano de de mi pueblo no a mí pocos kilómetros a 8 kilómetros y cogimos la guagua cuando llegó la parada de autobús de madrid no a la guagua cuando llegó a la parada de la guagua contra los carteles del arco iris por todo yo se podía explicar hace cosas de de dos meses tres meses porque eso pertenece al cabildo de tener grifes que lo hicieran porque nada podemos gobernaba el psoe o sea lógico no alimentar sus chiringuitos no ahora gobierna coalición canaria y pepe entonces me veo los carteles el arco iris no sea un plus el plus no el plus el plus porque el plus de un colectivo tiene que estar el arco iris y el gtbi hijk tiene que estar en todo sitio porque si tú tú eres miembro de chichar si tú has optado por ser gay por ser lesbiana por ser lo que sea tiene un club club un poco yo me cogí un cabreo y conozco al vicepresidente amigo mío se lo mandé que viene a coger la guagua pero al final me di cuenta de que la estación era nada más que para los homosexuales porque estaban los carteres todo ello ahí me sentía yo incómodo porque me podría causar incomodidad a todos los que estaban allí que tuve que coger un taxi no era cierto el agua pero en plan bromas y estaba en el muellito donde parlamentamos un grupo de gente y tal y estaba 11 entonces estaba contando la parada de agua pasó esto esto y esto no y salta al que estaba y no votantes del peso es claro entonces ustedes saben no bueno y te molesta de claro son diferentes amigos ya porque la gente que pertenece a un colectivo de lgtb es diferente a mí es mejor o peor no sé ya porque a mí sí me parece eso odiar a los homosexuales diferenciarlo yo no lo diferencio yo a una persona por cuando se mete en la cama y hacen lo que hacen yo no la catalogo pues está dentro de su intimidad dentro de su vida lo que se me fastidia el plus porque no hay un cartel y yo digo una obscenidad no grande así como así no de pero porque sería el absurdo sería ridículo que fuera no nos llamarían machista tiene entonces el argumento yo no sosos pero es de la persona que vale el mismo voto el de él que el mío que el de ustedes cuando llega la urna para mí hombre hombre como para que te saliera un hijo o un nieto homosexual equivocado yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que por tener una condición sexual no tienes que tener un plus no tienes que tener unas plazas para funcionarios separados no tienes que tener carteles en la parada de huevos no tienes que tener un plus eres como yo seguía con el argumento no entonces yo le digo y si te saliera a ti que haría se pues yo exactamente como sí le haría una mejora en el testamento como si hombre como tú te parece bien los pluses de fin de a las personas diferenciarla por el sexo y darle más categoría porque tiene un tipo de apetencias sexuales pues menos que si tú estás algún nieto o una nieta que sea homosexual o sea leviana le harás una mejora en el testamento una cosa no y vale el voto lo mismo que el nuestro y cuando llegan a contabilizar los votos tienen el mismo valor el voto ese que el voto de una persona medianamente inteligente yo siempre y se lo puso a esa persona el ejemplo han convertido la política en una liga de fútbol yo soy del madrid yo soy del barcelona haga lo que haga el barcelona haga lo que haga el madrid siempre estará bien porque yo soy del madrid y del barcelona o sea una cosa que podía ser un por cierto en el entretenimiento que decía en la época de franco que damos un partido en diferido una vez en la semana y ahora dan diez partidos todos los días era el opio del pueblo no tenía franco durmiendo y distraídos con el fútbol ahora hay fútbol pero a las tres de la mañana a las cinco de la mañana la fútbol a toda hora no ahora no es el opio del pueblo ahora no ahora es ahora no es volver todavía gente más tonturra no no que van absoluto han convertido la política en el fanatismo absurdo y ridículo que tengo que justificar todo de una forma egoísta porque así se lo dije también que es un egoísta y a mí lo que hagas con tu vida y con tu nieto y con tus hijos me la refrán flínfla me da igual lo que haga lo que no te va a permitir es que arrastres a mis hijas y a mis nietos los arrastres con esa impacidad que acaba de decir eso no y eso no es ni respetar ni de arrastrar eso es defender un derecho o sea que nadie tiene que marcarse ni marcarme a mí por sus apetencias sexuales nada ni menospreciarlo porque me parece un acto absurdo y ridículo ni darle un plus porque lo sea porque al final sabe que produce eso al final producto finales que va a haber odio a la gente que se le dé el plus de los que tenemos que dárselo al final todo concurre en eso todo y al final llega llega a la desembocadura final y sí pero pero caña el porcasto y empieza el animal a echar mierda contra unas personas que tienen una forma de vivir diferente que a mí me parece que no ni la evalúo me da igual que no que no soy nadie para coger y decir lo que son o dejen de ser lo que no me gusta es que tengan preferencias sobre mí no sobre mí por una condición sexual no porque son más inteligentes porque son más cultos porque son más valientes por lo que sea pero por eso no por eso no va a ser mejor que yo por nada amigos los dejo hasta mañana si dios quiere